Este jueves 4 de mayo te invitamos a seguir la ceremonia inaugural de uno de los sitios más importantes para el desarrollo integral de las personas con discapacidad en el país. Inauguración del nuevo Centro de Rehabilitación y Educación Especial, CRE, en vivo, a través de las señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión, jueves 4 de mayo, a partir de las 12 horas. Transmisión en vivo desde el Centro de Rehabilitación y Educación Especial, dedicado para atención de todas las personas con discapacidad en Morelos, por el Canal 15.1 de Televisión Abierta, Canal 15 y 715 de Easy, Canal 10 de Total Play y en nuestras plataformas digitales, Instituto Morelense de Radio y Televisión.